Lo que vamos a apreciar es una representación del amanecer, atardecer y anochecer, el día en que nace el niño. Y conforme le voy explicando las diferentes escenas, nos podemos ir desplazando de lado a lado para que lo pueda ver mejor. Y al finalizar mi explicación, también le dejo un tiempo libre para que pueda visualizarlo, pues algunas cositas más. Todo lo que apreciamos corresponde a lo que era conocido como Palestina, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Hacia este lado podemos ver nuestra primera escena. Está la niña María leyendo un librito en compañía de sus padres, que son San Joaquín y Santana. Ellos son los abuelitos del niño Jesús. Vemos que el nacimiento ya está de día y se puede apreciar con detalle todo el panorama general. En la parte superior, justo al medio, se puede ver al Arcángel Gabriel en el momento en que le anuncia a la Virgen de que ella ha sido elegida para ser la madre de Salvador. Y la Virgencita está ahí en su habitación, humildemente acepta. También se puede ver al fondo arriba al emperador César Augusto, cuando dictamina que haya un censo en todos estos territorios, por lo que San José y la Virgen tienen que ir a Belén. Aquí podemos apreciar a San José durmiendo. Él estaba desposado con la Virgen y al ver que ella está embarazada, decide dejarla en secreto para que no la apedreen. Y este angelito se le aparece en sus sueños y le dice que no tenga temor, porque la Virgen está esperando al Hijo de Dios. Al medio podemos ver el agua discurrir por un río, que es el río Jordán, donde años más tarde va a ser bautizado Jesús por su primo Juan el Bautista. Y ya vemos que el sol se va poniendo al fondo por el mar y el cielo va tomando un tono más rojizo por la puesta de sol. Y con la caída de la tarde veremos otra escena muy bonita. Van a ver unos relámpagos, unos estallos de luz. Y pues la Biblia nos dice que esa noche unos pastores vigilaban a sus ovejas cuando de repente un ángel del Señor se les aparece. Así que si miramos hacia el medio del nacimiento, veremos como lentamente hace su aparición el ángel, que les anuncia a los pastores de que ya ha nacido el niño y que lo vayan a adorar. Y por eso los pastorcitos los podemos ver aquí, como ya van llegando al pesebre que se ha iluminado, donde está San José y la Virgen, contemplando con mucho amor al niño que acaba de nacer. Las fogatitas también ya se han encendido porque está cayendo la noche, como se puede ver. Han aparecido las estrellas. Y la más brillante que está por allá arribita es la estrella de Belén, que va a guiar a los reyes magos. La luna también tiene un brillo muy especial, porque estamos pues en plena noche. Y ahora si pasamos hacia la izquierda, veremos más escenas. Por allá tenemos la visita de María a su prima, Santa Isabel. Las dos están embarazadas. Y Santa Isabel, que es de amarillito, tiene rasgos de ser una mujer de mayor edad y está esperando a San Juan Bautista. Atrás de esta casita se puede ver a San José y a la Virgen dándole sus datos al Censador. Y aún más atrásito por allá se puede ver a San José tocando una puerta. Y adelante está la Virgen, ya casi para dar a luz. Están pidiendo posada. Más esa noche nadie les daba posada. Y acá podemos ver la llegada de los reyes magos en su caballo, en su camello y en su alapano. Por aquí una tierna escena de la Virgen de la Leche, que corresponde al momento en que le da de lactar al niño. Y aquí podemos ver a San José jalando un burrito y encima a la Virgen embarazada, porque está en camino a Belén. Y ya va amaneciendo, un nuevo día comienza, al fondo se puede ver las pirámides. Y más al fondo aún las caravanas con los camellos, que era pues muy común en esa época. El rey Herodes, que era muy celoso, al enterarse que había nacido otro rey, manda a matar a todos los niños menores de dos años. Se puede ver acá, hay un soldado que está agarrando del pie a un niño. Y en la otra mano tiene una espada a punto de matarlo. Y la madre del niño suplicando por la vida de su hijo. Esto se conmemora cada 28 de diciembre, como el Día de los Santos Inocentes. Que van a ser pues los primeros mártires de la era cristiana. Pero en sueños un ángel le anuncia a San José que huye a Egipto. Lo podemos ver allá arriba. Está San José jalando el burrito y encima a la Virgen con el niño en sus brazos huyendo. Mientras los soldados van por otro lado a cumplir las órdenes. Van a estar una temporada en Egipto y luego regresan a Nazaret, que lo podemos ver acá. La Virgen mirando por la ventanita. Y el niño ya más grande que ayuda a San José en las labores de carpintero. Acabemos todos los trabajos de San José el carpintero. Y finalmente en la casita de Arcos allá está San José y la Virgen que se están casando. Es el desposorio. Estas son las escenas que hay en nuestro nacimiento.